Tremendo. ¿Tú sabes cuánto hay en Chicago ahora mismo? ¿Cuánto? Menos 12 grados Fahrenheit. Hay que sacar la cuenta en centígrados, eso es mucho más todavía. Hay buena parte del país que está experimentando estas temperaturas más bajas desde las últimas... Dos décadas. Hace 20 años que no se veía algo así. Y nada, es tremendo, ¿no? Como hablábamos eso de Chicago. Sí, Nueva York es como casi siempre una de las más frías también en estos momentos. Entonces, la ola de frío polar tiene paralizadas a unas 140 millones de personas. Está generando cancelaciones y demoras en los aeropuertos también de aquí del sur de la Florida. Soledad Cero se encuentra desde el aeropuerto de Miami. Con la última información, adelante, Sol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día particularmente agitado aquí en el aeropuerto internacional de Miami. En el norte del país, la ola de frío se ha cobrado al menos 13 vidas. Las autoridades le están pidiendo a la gente que no salga de sus casas a menos que se encuentren ante una emergencia. Por el momento, al sur de la Florida no ha llegado la ola de frío, pero sí estamos sufriendo las consecuencias de los vuelos demorados y cancelados. Una extensa región del centro oeste del país tiene hoy temperaturas más bajas que la Antártida. Una masa de frío polar que viene desde el polo norte, a la que han dado a conocer como vórtice polar, entró por el centro oeste y se dirige hacia el noreste del país, afectando a 140 millones de personas. En Chicago, el lago Michigan está congelado. Nueva York amaneció con una densa neblina, esperando que esta noche la temperatura descienda a varios grados por debajo de cero, convirtiéndose en la noche más fría en los últimos 20 años. Las proveedoras de energía están asegurando que los servicios no se suspendan ante la gran demanda de gas y electricidad para calefacción. Las clases se cancelaron en todo el norte del país y en estados como Indiana, manejar está prohibido, a menos que sea para buscar refugio o por una emergencia. El hielo y la niebla hacen que las rutas sean muy peligrosas. Ha sido un día muy, muy ocupado, decía este gruero. Este vórtice polar tiene la particularidad que llega hasta el sur del país, azotando ciudades como Atlanta. Este fin de semana, unos 5.000 vuelos fueron cancelados en toda la nación. Localmente, en Fort Lauderdale, 43 vuelos han sido cancelados hoy, mientras que en Miami, 28 vuelos se suspendieron y 13 tienen demora. A las ciudades del noreste, New York, Boston, Philadelphia, Detroit, Chicago, tiene varias cancelaciones. Todas las ciudades del noreste, Washington, D.C., todas esas ciudades están impactadas por el mal tiempo. Si bien el problema es en el norte, las complicaciones aéreas se extienden por todos lados. Este grupo de 11 personas lleva más de 48 horas intentando viajar a Puerto Rico. Iba de Fort Lauderdale hacia Puerto Rico y nos atrasaron el vuelo hasta las 10. Estuvimos hasta las 1 y 50 a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana nos mencionaron que fuéramos a Miami para salir por América hacia Puerto Rico. Desde el sábado, hoy salimos a las 8 de la noche. Bueno, y como más allá de la ola de frío, estos son días de muchísimo tránsito aéreo, pues están pidiendo hasta el momento la única recomendación aquí en el sur de la Florida es que, por favor, antes de venir hacia el aeropuerto, si tiene un vuelo programado, se comunique con la aerolínea para ver si su vuelo está a tiempo. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, soy Soledad Cedro. Regreso con ustedes a Estudios. Gracias.